Hello sabrosuritas, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy te traigo un super unboxing de la campaña número 2 de este 2022 O sea, 2 del 2 del 2 Y te va a encantar porque te voy a enseñar unas cositas que me regaló Riflame Y aparte unas cositas que me pedí y te va a fascinar Así que quédate hasta el final de este video que dura muy poquito porque no pedí tantas cosas Así que, comencemos Bueno, pues lo primero que te voy a enseñar son los regalos Voy a dejar la caja abajo porque pesa un buen y voy a ir sacando las cosas poco a poco Lo primero que te voy a enseñar son los regalos porque Ahora como que Riflame está como regalándonos muchas cositas solamente por ser constantes Entonces si tú haces un pedido de 100 puntos que es prácticamente una cantidad bastante considerablemente fácil de hacer Pues la empresa te da regalos muy padres para tu casa, para ti Y esta es una frazada, vean nada más, qué belleza El color está genial, es un color azul marino Wow, me encantó desde que la vi, no la quería ni siquiera abrir con tal de que no se ensuciara Vean nada más, qué hermosa Es una frazada que tiene borreguita adentro Y bueno, ya se está acabando el frío aquí en mi ciudad, gracias a Dios Pero esta me viene muy bien para ver la tele en la noche Porque aquí siempre hace frío en las noches Así que te queda súper bien para hacer una pijamada en tu casa Huele como a carayolas Huele a carayola, neta, así literal Carayola de esa con la que rayas, huele a carayola Pero está padrísima Y el tamaño está genial, es un tamaño como individual Me cubre toda, está padrísima Me encantó mucho, me fascinó Y súper calientita y el color está padrísimo ¿Saben también para qué me funciona súper bien? Para la cuna del bebé Porque tiene el tamaño como que no es individual Pero miren, está súper grande Y sí es casi individual Y la cuna del bebé es casi individual Así que yo creo que la vamos a usar en la cuna del bebé Está bien rica, me encantó Gracias Oriflame Bueno, otro regalito mejor Otro regalo que me dio Oriflame Solamente por invitar a dos personas Bueno, creo que nada más era una Me dio un... Este es un dispensador de olores Sí, un dispensador, no Me dio un difusor de los aceites de Oriflame Ve qué bonito Ya tengo uno de otra marca Pero este sí lo quería tener Porque obviamente pues hay que tener todo de Oriflame Si somos totalmente Oriflame Y bueno, está medio... O sea, el plástico está como medio transparentoso Pero me parece que también es... Tiene luz O sea que va a estar padrísimo No sé cómo se encienda Y por aquí se carga Aquí tiene su cargador Aquí tiene su cargador Y yo creo que lo abres Híjole Hay que leer bien las instrucciones Ahí vienen las instrucciones Y dice aquí que lo puedes poner 30 minutos 60 minutos 120 minutos O 180 minutos Está padrísimo Tiene un reloj Y por aquí ha de salir el... El vaporcito Lo voy a usar ahorita A ver qué tal Y les tomo videito Algo que no puede faltar en mi casa Es la línea de baby O para mi bebé Desde que nació Esta le ha caído súper bien Nació con dermatitis atópica Y le salen granitos en su piel Pero granitos esos así Como los que se te salen en el brazo Bueno, a mí nunca me salieron Pero la gente normalmente como llenita Yo he visto que siempre tienen esos granitos No sé por qué Y él como es llenito Yo creo que por eso le salieron No lo sé Yo pensé que eran de grasa Pero no, me explicó el pediatra Y también la dermatóloga Que es una dermatitis atópica Que no me acuerdo el otro nombre Y que es porque su piel es demasiado seca Y yo no le veo la piel seca Pero aún así Pero sí es seca Porque cuando le pongo crema Disminuyen Es bien chistoso Le mandaron unas cremas súper caras Pero no vi mejoría Así que continué usando las cremas de baby O Y resultó que se le bajó muchísimo Muchísimo Usando la crema que es facial Pero para todo su cuerpo Y obviamente se baña Con este Le tallamos su cuerpito Su cuerpecito Y también su cabeza Con este jabón O Champú en gel Hair and body wash Toda la línea de baby O Es hecha de avena Así que pedí dos Para que no se me acabe Luego pedí Los nuevos lápices Para cejas Si se acuerdan En mi video De los imperdibles Les dije Que siempre estuve esperando A que Oriflame Sacara Un lápiz para cejas Porque no tengo cejas Casi no tengo Así que pedí el clarito Y pedí el oscuro Para ver cuál me va a ir Con mi tono De cabello Y creo que Aquí me lo estoy pintando Creo que definitivamente Pensé que el clarito No iba a pintar mucho Por eso me pedí El oscuro Para ver qué onda Pero creo que los dos Me van a funcionar súper bien Más el clarito Miren Claramente el clarito Y el café Pintan padrísimo El tamaño Como me lo imaginaba No es tan grande Pero es suficiente Como para que te dure Un mes o más Así que están geniales Los dos me encantaron Aparte el diseño Está bien bonito ¿No? Y se acuerdan De la historia Que les conté De cuando Mi marido Dejó de usar Axe Y ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puro Oriflame Me pidió tres O sea me pidió tres Pero le dije No nada más dos Para ti Y dos para Rodolfo Pero ¿Saben qué? A él le gusta este Que es el Soul Porque el aroma Ay es que trae la etiqueta Para que no se abran Les ponen la etiqueta a la mitad Porque el aroma Es muy fresco Huele rico Huele como a hombre Pero huele fresco Entonces bueno Les pedí a cada uno A cada uno Les pedí dos piezas No se las puedo enseñar Porque de aquí Que le quito la etiqueta Bueno Pero está bien Para que la pongan así Para que no se abra Y no se bata Otra cosa que me pedí Es mi desmaquillante El desmaquillante de Oriflame Es bifásico ¿Ves? Es como agua con aceite Viene en dos partes Y este es el único Que te va a quitar Todo el maquillaje Que sea permanente O de indeleble O de larga duración Te lo quitas Con un Kleenex Con un mop De algodón Con una toallita Biodegradable Reutilizable En fin Lo que quieras Te va a quitar El maquillaje Y es buenísimo Y el precio Está increíble Y obviamente Yo me pedí Mi desodorante Y a mí me gusta mucho El olor de volaré Para mi desodorante ¿Sabes qué? Otra cosa De los desodorantes De Oriflame Es que no te manchan La ropa Y otras marcas Sí Pedí también Muchos jabones Pero ahora quise pedir Estos Mira bebé Mira Pedí jabones Del amor Del día del amor Y la amistad Para la casa Pero me encantó El diseño Y sabía que el olor Iba a estar súper rico Así que los pedí Voy a abrirlo tantito Para oler Ay qué rico Mira qué bonito Ay huele como a orquídea Huele súper rico Ay a flor A flor Pero roja Ay no te imaginas Huele riquísimo Me encantó Y pedí muchos Pedí seis Seis Para que no falten Aquí en la casa No sean mugrosos Y se bañen Esto que llegó Es el relax me Es un aceitito Que es el aceitito Que va en el difusor Entonces el chiste Es que ahorita lo arme Y lo ponga Y a ver a qué huele la casa No soy mucho de olores Así como terapéuticos Esos olores me dan como Como náuseas Como migraña la verdad Pero vamos a probar este A ver qué tal está Me gusta mucho el olor de manzana Con canela para mi casa Y siempre es el aroma Que compro para aromatizar mi casa Y ese no me causa Como conflicto Con mi migraña y así Pero los olores Que son como sándalo Como no sé Ese tipo de olores Me hacen daño O sea como que me dan Náuseas Y me da dolor de cabeza Esperemos que con este no Pedí los nuevos parches Para hidratar tu cara En forma de rebanadas de kiwi Estos parches están geniales Me encantaron Nada más de verlos Como que me enamoré Y dije Sí, los tengo que probar Son ocho piezas O sea Son ocho como rebanadas de kiwi Que te las vas a poner En donde tú quieras Para hidratar tu cara Ojos Este, frente Mejillas Lo que tú quieras Hasta te los puedes poner En la piel Así que pedí este Nada más Para probar A ver qué tal estaban Qué padre, ¿no? Hace cositas padres Oriflame Algo que pedí Y que no puede faltar En mi cosmética Es el rímel De Wonderlash El Wonderlash Para mi punto de vista Es el rímel Más bueno De Oriflame Todos son buenos Me atrevería a decir Pero no todos te quedan Porque yo por ejemplo Tengo las pestañas Muy pequeñas De hecho Ahorita traigo Pestañas postizas Porque Mi hermana me hizo Como se me hace Como un permanente Que dura como un mes Para que te Un lifting No, algo así Para que te levante Las pestañas Y entonces a mí La verdad como soy Muy sensible con el cabello Con la piel Con todo Bueno pues como que Se me quemaron Y se me trozaron Casi a la mitad Así que no funcionó Ese lifting Al principio me quedaron bonitas Y sí me funcionaron Muy bien para mis vacaciones De Huatulco Pero cuando regresé Poco a poco Empecé a ver que Se me empezaron a hacer chiquitas O sea no fue Luego luego cuando me lo hizo Fue posterior Eso quiere decir Que mis pestañas Se debilitaron Y se empezaron a caer El Wonderlash Aparte de que Si te las va a levantar Tiene muchos nutrientes Tiene vitamina A Y tiene vitamina Además mira Te voy a decir Que más tiene Tiene cera de arroz Y bueno Tú sabes que el arroz Tiene muchas propiedades Tiene etileno Tiene aceite de coco El aceite de coco También es buenísimo Y bueno No logro ver Que más tiene Por Bueno pero Este es mi favorito Te las levanta súper bien Y lo que yo hago Es que luego Le pongo un poquito De sábila natural Se la meto ahí Bueno la pura babita Para que me nutra Más mis pestañas Porque la sábila Es buenísima Y entonces Este de verdad Me encantaría Recomendártelo Si es que tú Tienes las pestañas chicas O las tienes De aguacero Como yo Te las va a levantar No se te caen Puedes llorar Puedes sacarte la liberca Y no se te mancha Todo el rímel Este es a prueba de agua Y es para mí El mejor La mejor máscara Para pestañas De Oriflame En realidad No pegué mucho Ahora sí Nada más Me ajusté A mis 100 puntos Lo único que quería Era pedir Lo que necesitaba Y tú sabes Que no vendo Así que Ahora nadie Le pasé el catálogo Nadie me dijo Quiero esto No quiero el otro Porque luego Se lo paso a mi suegrita A mi amiga Y les doy mi costo Pero ahorita no Porque ya me urgía Que llegara El shampoo del bebé Así que no llego mucho Pero espero Que te haya gustado Esta descripción De estos productos Y te haya gustado Este unboxing Se viene Un catálogo Buenísimo Que es el catálogo Número 3 El catálogo Número 3 Si me lo mandaron Viene así Viene así Lo abres Y se ve que viene Bien padre Y yo Este lo puedes pedir Ahorita en el catálogo Que está vigente Y que todavía Le quedan dos semanas Pero en el catálogo Número 3 Mira Viene de oferta Ya no te voy a Spoilear más Lo que viene En el catálogo 3 Pero se vienen Cosas padrísimas Antes de despedirme Miren Ya lo puse a funcionar Está súper fácil Solo le pones agüita Ahí se ve el humito Que sale Ya vieron Solo le pones agüita Tres gotitas de la esencia Y listo Empieza a sacar Todo el tiempo Un vaporcito Con olor Está genial Y saben que Este relax me Si huele muy rico No huele así como A sándalo Y esos aromas feos No Ahí estoy yo con mi marido Y esta libreta Me la hizo una amiga Dice Pretty Pat Me encantó Huele rico Y saben que Funciona súper bien O sea Empieza a salir Todo el vaporcito Riquísimo Me encantó Mi difusor Y si no lo tienes Lo puedes comprar En Oriflame O sea No nada más Te lo tienen que regalar Ve nada más Qué rico Ahí tengo todos mis cables Que nadie Que nadie se dé cuenta Mira nada más Qué cosa tan bonita De una vez Mira aprovecho Para enseñarte Esto Que eso Yo lo hice Dice Los tiempos de Dios Son perfectos Bueno eso dice la Biblia Tu momento de riqueza Llega justo Cuando tiene que llegar Atentamente Pripat Así es Amiga Espero que te haya gustado Mucho este video Sabrosurita Cuídate mucho Échale muchas ganas En el Oriflame Investiga más de los productos Para que sepas Qué recomendar Y vende mucho 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 vende Y si eres de las que invitan Invita a muchas personas Porque aún Todavía hay muchísima gente Que no conoce Los beneficios Y las maravillas de Oriflame Cuídate mucho Sabrosurita Y hasta la próxima Un besito Bye